¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy feliz de estar un día más con ustedes. Hoy les traigo un loot book de vuelta a clases. Estos son outfits basados en ideas de lo que yo usaba más o menos cuando iba a la universidad. Así que espero les guste y lo apliquen a su propio estilo. Y por favor no olviden suscribirse porque es totalmente gratis y no se van a perder ningún video. Así que si les gusta este video háganmelo saber dándole manita arriba al botón por allá abajo. Y espero les gusten las ideas. Y en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Les prometo que por ahí vamos a estar muy conectados. Nos vemos por allá y empecemos con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!